¿Qué te va a suceder durante el mes de abril en base a tu signo del Zodíaco? Soy Rubén Barea, te lo desvelo completamente gratis y en formato ranking. Vamos a conocer cuáles son los signos más y menos favorecidos por los astros para este mes de abril. Además te voy a dar el número de la suerte para todo este mes, por si quieres que la diosa Fortuna se fije en ti. Importante, puedes seguir mis horóscopos semanales en dos prestigiosas revistas. En la revista Más y Más, cada lunes a la venta en tu punto de prensa habitual y en la revista Semana, cada miércoles a la venta en tu punto de prensa habitual. ¿Son los mismos horóscopos? No, son horóscopos diferentes y complementarios entre sí, así que llévate las dos. Gracias por el like, gracias por el me gusta, por el corazón, por compartirlo para que llegue a quien más lo necesita. ¿Quién está en el número 12? Acuario. Eres uno de los signos menos favorecidos por los astros. Y hasta el día 20 de abril, que pasemos este eclipse que tenemos, estás expuesto a mucha inestabilidad emocional, muchos cambios de humor y de carácter que tienes que aprender a controlar. Además, tensiones en el entorno más cercano. Tu número de la suerte, el 7. En el número 11 encontramos a Aries, que te vas a sentir muy desbordado por exceso de trabajo y exceso de responsabilidades. El entorno te van a demandar muchísimo más de lo que vas a poder. Tienes que aprender a gestionarlo. Tu número de la suerte, el 6. Número 10 para Piscis. Ten cuidado con tu economía porque estás expuesto o expuesta a sobresaltos económicos, pagos que se te habían olvidado o gastos inesperados. Además, tienes que vigilar tu salud, especialmente la mental y la emocional. El número 6 también es tu número de la suerte durante el mes de abril. En el 9 encontramos a Cáncer. Cáncer. Vas a mejorar en el terreno financiero y laboral. Todo lo que tiene que ver con materia mejora, pero mucho cuidado con tus relaciones, riesgo de desacuerdos, tensiones, inestabilidad. Cuidado con no dejarte influenciar demasiado por las opiniones externas. Y también vigila tu salud física. Temas sanitarios a los que prestar atención. Tu número de la suerte para este mes, el 13. Llegamos al número 8. Sagitario. Tienes que aprender a pensar más en ti. Egoísmo bien entendido. Suelta, aprende a decir adiós y no te eches responsabilidades a la espalda que no son tuyas. Sagitario. Llegan buenas noticias en el terreno de la salud. Tratamientos médicos, exitosos o recuperación. Tu número de la suerte, el 1. En el número 7 encontramos a Libra. Vas a tener la oportunidad de vivir la pasión, el romance, la sexualidad, la vida íntima e incluso iniciar una relación sentimental si así lo deseas. Tu número de la suerte será el número 4. Llegamos al ecuador de nuestro ranking. En el número 6 encontramos a Géminis. Tienes que aprender a hacer momentos de desconexión. ¿Por qué? Porque vas a tener mucho estrés, cansancio o fatiga por exceso de trabajo. Posibilidad de cambio laboral, también vocacional y marcado por la formación y los estudios. Puedes emprender alguna actividad que te guste. Quizá desarrollar alguna afición. Tu número de la suerte, el 9. En el número 5, entramos ya en esos signos más favorecidos por los astros, encontramos a Tauro, que vas a disfrutar de reencuentros muy felices con seres queridos. Puedes volver a tus raíces, a tus orígenes, al pueblo, reencontrarte con personas que hacía mucho que no veías y además también vas a poder desarrollar algo que siempre te ha hecho mucha ilusión y nunca has tenido tiempo para ello. Tu número de la suerte, el 11. Llegamos al número 4, donde encontramos a Leo. Yo soy Leo, un mes lleno de vida, muy dinámico, muy movido, muy alegre, con muchos encuentros y muchos momentos de celebraciones y eventos. Pero tenemos que esforzarnos en ser más disciplinados en nuestros hábitos y ser más responsables con nuestras tareas y nuestros trabajos. En el número 3, encontramos a Escorpio. Llegada de dinero, esperada o inesperada. Firma de papeles, firma de documentos, sentencias ganadas. Todo se va a ir colocando y resolviendo a tu favor, Escorpio. Tu número de la suerte será el número 3. En el número 2, encontramos a Capricornio, quien puede recibir un ascenso, puedes ganar un sorteo, ganar un premio, tener un reconocimiento. Es un mes para recoger el fruto de tu esfuerzo y cosechar victorias. Y finalmente, en el número 1, nos encontramos a Virgo. Lo has pasado muy mal en las últimas semanas, así que me alegra muchísimo que seas el signo más favorecido por los astros y que tengas la oportunidad de enamorarte de ti, de enamorarte de la vida, de reconciliarte con el ser humano y, por supuesto, de tener un inicio sentimental bonito si así lo deseas. Soy Rubén Barea, estoy para ayudarte, así que suscríbete al canal, sígueme y compártelo para que llegue a quien más lo necesita.